¡Suscríbete al canal! Esta no es la vida que te prometí, ni mucho menos. Chicas, creo que tengo una idea. ¡Suscríbete al canal! 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 Para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional. ¡This is me! No puedo dejarlo todo y unirme al circo. ¿Por qué no? Tienes talento para el show business. ¿El show business? Ajá. Nunca lo había oído. Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir.